¿Qué onda raza? Pues estamos, ahora me tocó venir a dar el rol a la Feria San Nicolás, 2016, y pues llegamos temprano para alcanzarnos a subir a los Juegos Mecánicos, porque se hace una filota impresionante, siempre hago chinitos porque me da el sol, es una filota impresionante, pero bueno, vamos a mostrarles un poquito de lo que es la Feria San Nicolás. Como ven, ahorita es de día, me vine temprano, ¿qué es eso? Para alcanzar a subirnos a los Juegos, porque más noche se hace unas filas impresionantes y uno ya no se sube a nada, está muy chido porque por 70 pesitos tienes derecho a circo, a teatro del pueblo y ya te subiste a todos los Juegos, las veces que quieras, te digo, no te subes a muchos si no llegas temprano porque hay unas filas, pero bueno, hasta el rato, seguimos con el video. ¡Vamos! Vaya, pasamos al sencillo. Bueno, vamos a por lo intenso ahora. Bien. Ceteas de todo! ¿Como? O si... ¿Como? Eso fue yo no entero mecánico ¿No? Me vedo de muy recio pero estuvo chido Le dedo! Dale pa allá agarro vuelo Wey Choca alguien Vamos a chocar a mi Chocalo Chocalo Ya le estoy pillando Vamos dale derecho Chocalo Dale así Merida Sigue Me van a chocar por atrás wey Pues ya raza me acabo de subir al Himalaya Porque es de los pocos juegos que me subo Porque soy bien cabra Y bueno Ahí vamos de reversa Pero bueno vamos a ver Estamos aprovechando que llegamos de Urano Porque no me van noches Y hace que es madre porque no se... Se paro Vamos pa adelante Vamos pa adelante raza Vamos a seguirnos divertiendo aquí en la feria Un buen ratillo A ese no me subo porque fue bien cabra A ese no A ese tambien le tengo miedo wey Pero miren este esta con madre Porque nomas la vuelta está a un lado Por eso me gusta el Himalaya Si me has hecho mal Pero nomas la vuelta está a un lado Está chido divertido Si te mareas despues de tanto dar pinche de vueltas Como licuadora Pabrón Mira que pespachín esta Hay que empezar vuelta bien pespachín wey Acabo de bajarse al Himalaya Está cabrón me hicieron... me aplastaron las dos veces Y se me hace que me voy a tener que subir a algo mas light como los caballitos wey Pero aquellos que están allá Ay esta con madre wey Estan los caballitos de mentira Y miren esto No mames nunca había visto Caballitos de adeveras wey Estos si estan chidos Los caballitos de adeveras wey Vamos a ver a dónde Vamos a el ruzano Vamos al barco Vamos al barco Vamos a ver la perla Vamos al barco 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 La perla vamos a la esquina de la izquierda a la esquina no wey, al medio al medio esta menos gancho no en el medio no es por eso wey esta es la correcta subete nada mas subete por arriba la primera vez que me subí a esto fue una vez que fui a Reino Aventura cuando fui a Reino Aventura que todavía estaba Keiko se llamaba la Canoa Caracató y fue la primera vez que me subí pues este es el barco no se me va a olvidar la vez que fui a la feria de Monterrey el vato me subí a uno de estos con mis amigos el vato no se fue al baño y nos dejó arriba nos dejó con un pinche fuego dando como veinticinco minutos mas o menos ya estábamos hasta la madre y pues ya hasta que llegó lo pagó pero no hombre ya no lo atendíamos esa vez bueno por ahí digo raza el barquito, ahorita vamos a seguir hoy empieza a sentir en la bajada empieza a sentir algo que se fue al baño estoy bien mareado ya se ha acabado este pinche sufrimiento Me ha sorprendido, esta muy rico Está bien chido Allá salió Oh Oh Ay No Tuve suerte Esa era clásico, Cuamora Mordillo siempre ha ganado, ahora no pude ganar nada No mames wey Yo esa mamada nunca me subiría Está pero que si bien gachísimo Estaba metiendo la mano ahorita Miren nomás, no mames wey Si me subo esa madre neta Que ya abajo muerto wey El espíritu se queda ahí arriba Ya se va pa'l cielo directamente wey Está cabroncísimo Que bueno Que no me voy a subir Porque neta 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 que hay que ir a nomás Hijo de tu madre wey No, no Está bien cabrón